en inglés. Ser Deportivos. Cadena Ser. Ser Soria. Noventa y nueve punto nueve FM. Corren nuevos tiempos. Vamos a escucharnos. Y este fin de semana, no, este domingo no, al siguiente se va a disputar la cuarta edición del Desafío Urbión. Eh, uno de los organizadores, Andrés Cámara, el presidente del club de partido Desafío Urbión, de Covaleda, está a través del teléfono, señor Cámara, muy buenas tardes. Buenas tardes, Uf, no nos queda nada ya. El, este domingo no, al siguiente, el diez de septiembre, don Andrés. A las ocho de la mañana en la Plaza Mayor. Sí señor. Eh, Desafío Urbión. ¿Quién nos lo iba a decir cuando empezó usted con, con unos cuantos amigos en un reto espectacular para poner en valor sus paisajes, los paisajes de Covaleda y de la zona de Pinares, con toda la ilusión del mundo, pero claro, con muy pocos medios y en principio posibilidades hasta convertirse en una de las pruebas referencia, o al menos una de las pruebas que está muy bien considerada, ¿no? La carrera tiene todos los requisitos de las grandes pruebas ya en esa cuarta edición. Vaya orgullo, ¿no? Así es, y prueba de ello no es que lo digamos nosotros. Eh, la prueba clara está en que este año hemos superado los doscientos inscritos ya, en estos momentos hay doscientos dos, eh, nos faltan por, por reinscribir varios grupos que nos han confirmado que van a venir, y la procedencia, que vengan de veintinueve provincias diferentes a una comarca tan, tan concreta como esta comarca del Urbión, a correr una carrera como la nuestra, con solo cuatro años, la del comienzo de la prueba. Exactamente, hasta el día tres, el día tres ya cerramos, porque es lo que he dicho muchas veces, nosotros somos un grupo de gente que tenemos pasión por nuestra tierra, por nuestra comarca, y que nos gusta el deporte, y lo que queremos es que el que venga a correr, venga a disfrutar practicando el deporte. Qué bien, qué bien. Y por eso queremos tenerlo todo muy bien preparado y necesitamos esos cinco días para tener todo, todo a correr. O sea, estamos hablando que si ahora ahí mismo tenemos doscientos dos inscritos, a lo mejor el día de la prueba podemos tener alguno más, y además con mucho nivel, que también es lo interesante, ¿no? Sí, para la prueba esperamos, calculamos nosotros que tendremos en torno a doscientos veinte, por ahí, doscientos veinte, doscientos treinta corredores, y por ejemplo, te puedo adelantar una novedad, y es que hoy mismo nos han confirmado la presencia del Zamorano Santiago Mezquita, que es el actual campeón de la Copa Castilla León de Carreras, ese que ganó la Arganza Trail este año, quedó sexto en la Tres Vulcani al año pasado, es campeón de la Biasfera Trail, el año pasado ganó el primer tres senderos del Duero, una prueba durísima, y es el actual campeón de España, veterano, y campeón de club autonómico con su equipo. Es decir, una auténtica figura que creemos que este va a conseguir bajar de las cuatro horas. Pues ahí está la primicia informativa, un nombre ilustre de estas carreras de montaña, junto con otros que ya están confirmados. Sí, efectivamente, tenemos confirmados a bastante gente, tenemos mucha representación soriana, tenemos mucha representación de Madrid, es increíble el aumento de corredores de Madrid, y todo se debe al boca a boca. Los comentarios de la gente que ha venido a correr ediciones anteriores, la verdad que son una auténtica pasada, y eso está haciendo que la gente se anime y se anime. La verdad, porque que veas que vienen inscritos desde Sevilla, que tenemos tres, para venir a correr la carrera, y dices, esta gente está loca. Qué bien, qué bien. Digo que, no saben dónde vienen, está claro, ¿no? Porque esa zona de Pinares y Corea, concretamente, es realmente paradisiaca, y es una auténtica maravilla. Pero digo que en todos esos comentarios que se hacen boca a boca, que se hacen en las redes sociales, después de la carrera de los propios participantes, ¿hubo alguno, o hay alguno, que le haya emocionado especialmente? Señor Cámara, usted es un tipo sensible. No, pues, la verdad que te emociona el ver comentarios como el de Azara García de los Salmones, la chica que vino a correr el año pasado, que casualmente un mes después se convirtió en subcampeona del mundo, y que le oigas decir a alguien por teléfono, porque te lo dice a ti directamente, y puede decir, va, lo dice por peloteo. Decirle a una tercera persona que, oye, una de las carreras más bonitas que he corrido y mejor organizadas. Una subcampeona del mundo a lo que se tendrá. Sí, sí, eso es un piropo en toda regla. Hablaba de 202 inscritos de momento, que pueden ser 220 el domingo 10 de septiembre, y hablamos de cerca de 200 voluntarios, que hacen grande esta prueba. De más de 200 voluntarios. Actualmente contamos con cerca de 250, pero hay otra cosa que, aparte de los voluntarios que te hacen emocionar, porque dicen, oye, la carrera la sienten como suya, la están viendo como suya. Este año, por ejemplo, lo que hemos notado es un incremento importantísimo de pequeñas empresas, de pequeños negocios, de gente desde la comarca de Pinares, que a pesar de que tengan una pequeña tienda en el País Vasco, en Levante o en Barcelona, dicen, oye, ahí tenéis 50 euros para que la prueba pueda salir adelante. El contar con pequeñas tiendas que nada tienen que ganar con la carrera, porque dices, oye, un bar, pues oye, un bar el día de la carrera, pues algo ganará. Pero una papelería, una panadería. Qué bien, qué bien. Y que estén colaborando, que les veas la ilusión que tiene la gente, que la gente te aporte ideas, que la gente... Ayer me contaba, por ejemplo, uno de que está allí en el pueblo, que la vi de un artesano del pueblo, que la hacía ilusión a hacer dos medallas en madera, navaja, para los dos ganadores. Qué bueno, qué bueno. La gente la siente como suya, la gente la vive. Y eso los corredores lo notan. Y los corredores eso lo perciben. Y cuando van por en carrera, en menos esfuerzo, y ven que cada cada veinticinco metros hay un voluntario. Venga, ánimo, venga, prueba, decidas algo. Eso los corredores lo perciben y eso es lo que nosotros queremos que ellos sientan. Que vengan a correr la carrera porque se sientan queridos, porque se sientan acogidos. No porque haya un premio de quinientos euros. Porque aquí y al cabo, de los doscientos veinte, con la mentalidad puesta en que pueden conseguir el premio, en salida, ¿qué pueden salir? Diez, quince. El resto vienen por disfrutar. El recorrido es muy parecido al del año pasado. Casi toda la carrera se desarrolla por sendas, que eso es, a mí me parece genial, realmente importantísimo, no por pistas. Treinta y cinco kilómetros de recorrido y cinco mil metros de desnivel acumulado. Señor Cámara, eso es mucho tema, son palabras mayores. Son palabras mayores. El recorrido es prácticamente el mismo menos dos tramos de doscientos metros que hemos modificado para eliminar el tramo de pista. Prueba de ello es que una asociación internacional nos ha dado nueve puntos sobre diez en el monte. Eso quiere decir que únicamente discurrimos por pista o camino a lo que es la salida de meta del pueblo y la entrada. El resto es todo, veredas, caminos rotos. Y luego el atractivo que tiene la carrera es que el paisaje cambia constantemente. Empiezas corriendo por uno de los mayores bosques de Pino del Bar de Europa, haces alta montaña, pasas por siete lagonas. El pasar, que nos lo han valorado muchísimo los corredores, por la misma laguna netra, que llegan prácticamente hasta el agua, bajan por un canchal, suben por el otro. Coronar el zurraquín, que todo que viene de fuera y de todas las piedras allí, en cadas, en vertical, pues le llama muchísimo la atención. Correr justo por encima del nacimiento al duero o un ayer o en otoño, es que el atractivo lo tiene todo. Dureza, mucha, pero el que viene es lo que viene. Claro, están promocionando Soria, pero con letras mayúsculas, que esto es lo importante, ¿no? Promocionarlo a través de este tipo de actividades, ¿no? Donde el que venga el visitante, pues claro, saborea absolutamente todo. La promoción está demostrada porque son los mismos hosteleros los que nos lo dicen, de que está viniendo gente constantemente durante todo el año, atraídas por la carrera. No todos son atletas de ese nivel, pero ven los paisajes, ven las fotografías, oyen comentarios. Ah, pues eso no tengo que conocer yo. Este verano mismamente es mucho los grupos de corredores que han venido con sus familias, han cogido su casita rural y les han venido a enseñar el recorrido y han venido a reconocer la carrera y a entrenarla. Y eso al fin y al cabo es mostrar lo que tenemos. Tenemos que vender lo que tenemos. Entidades que tenemos. Naturaleza. Pues vamos a enseñar lo que tenemos. Sí, señor. Premios de quinientos euros para el primero, doscientos para el segundo y cien para el tercero. Y un nuevo premio, tanto en categoría masculina como femenina, y un nuevo premio que consiste en qué? Con cien euros. Ah, sí. Tenemos un nuevo premio este año que hemos establecido en cien euros al corredor que consiga batir el récord de la carrera. Eso es. El récord de la carrera está desde el dos mil quince en Carmelo Revilla, el leonés. No, sí, leonés o cualquiera. El palentino. El palentino Carmelo Revilla. Sí. Y a quien consiga bajarlo de dos horas y dieciséis minutos pues le da un aliciente extra de cien euros. Fue, casi nada. Oiga, por cierto, termino ya. Carrera cardioprotegida sin gluten y Soria Natural, que les apoya en todos los puntos de avituallamiento. Soria Natural, un Torea 4x4, están siempre apoyándonos desde primer año y eso es importante, que empresas de ese tipo apuesten. Sí, señor. Dos grandísimas empresas. Porque claro, que te venga una una empresa a apostar cuando ya ya se sabe lo que hay, vale, pero es que no está apoyando en el primer momento. Y este año, por ejemplo, Soria Natural ha dado una vuelta de tuerca y todos los avituallamientos, los productos que se ponen en el mismo están supervisados por técnicos especialistas de Soria Natural. Qué bien, qué bien. Don Andrés Cámara, que da gusto escucharle con esa pasión por su tierra, por Cobaleda, por Soria. Un abrazo muy fuerte. Seguiremos hablando, evidentemente, de esta cuarta edición del Desafío Urbión, previsto para el domingo 10 de septiembre. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por la cobertura que nos estáis dando.